Yuli Cárdenas es la primera pereirana en anotar un gol en la Liga Profesional de Fútbol. Ella trabaja junto al elenco matecaña para dejar en alto el nombre de la ciudad. Bueno, me siento muy contenta, creo que es el equipo de mi ciudad. Debuté acá y creo que le doy mucho al Deportivo Pereira. Sí, sí, claro, es una alegría inmensa. Olvi te digo, para mí Pereira significa mucho. El Deportivo Pereira para mí es de mis grandes amores. Entonces yo vivo orgullosa de representar esta ciudad y esos colores. Cárdenas viene de jugar en los Estados Unidos, donde cumplió con una destacada participación. En Estados Unidos excelente, excelente. Fui a jugar un torneo de verano, estaba jugando delante cinco, me marqué dos goles. Y pues en realidad el rendimiento fue muy bueno y me vine con muchas cosas aprendidas, gracias a Dios. La jugadora de Deportivo Pereira hace una invitación para que los hinchas matecañas las acompañen. Bueno, a todos y a todas los invito a que vengan y nos apoyen. Esto es un proceso que apenas empiezan. Debemos dejar el machismo a un lado y creo que nosotros merecemos el mismo respeto y apoyo que los hombres. El equipo femenino de Deportivo Pereira se medirá Atlético Nacional este domingo a las dos de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Viene de derrotar en el Clásico del Eje Cafetero a Lonce Caldas por la mínima diferencia en el estadio Palo Grande de la capital caldense.